Con la participación, con la Virgen, con Dios y con la participación de todos nosotros. ¿Cómo ven el ánimo de la gente alcaldesa? Muchos le dan la bendición, le dan también por la Virgen. ¿Sabes algo? Que cuando caminamos al lado de Dios, las cosas surgen. Hay energía, hay humildad, hay sencillamente unidad. Hay pueblo, hay amor, hay solidaridad. Hay ese sentimiento que los venezolanos nos caracteriza, que es que solo juntos, unidos, podemos buscar la transformación, la reconciliación y sobre todo la reunificación para llevar al desarrollo a un país que pide a gritos progreso, simplemente oportunidades. Pero solo los venezolanos, solo unidos, solo un pueblo que está decidido a buscar la transformación lo vamos a hacer. Vamos a arreglar todo lo que tengamos que arreglar y estaremos en pie de lucha firmemente con esta algarabía, con este contagio. Mira, puedo decirte que tengo años de años yendo a procesos electorales, pero este proceso es histórico. Este proceso es trascendental, pero más allá de eso, quiero decirte que veo con satisfacción y con alegría y con mucho orgullo que el pueblo de Maracaibo, voy a hablar de Maracaibo, está en la calle. Mira, desde las 3 de la mañana estoy levantada. A las 3 de la mañana, mi hijo, que no lo hacía hasta que yo no lo parara, se fue. Porque yo estaba leyendo un libro que se llama, es el libro hermoso que dice Sendero de Libertad de Javier Moro. Y en él, cuando llegué, me tocó, me dijo, mami, me voy. Y yo le digo, veo, son las 3. El proceso no se abre hasta las 5. Y me dijo, mami, voy a San Isidro. Y eso me llenó de tanta alegría que no he podido dormir. Pero no he dormido de la alegría y la satisfacción de ver una organización, de ver a un pueblo, de ver una participación masiva como la que hoy estamos viendo en Maracaibo. De los electores que están...